Un saludo a nuestros accionistas y al público inversionista que accede a los resultados financieros de Grupo Sura en el primer trimestre del 2021. Estos resultados consolidados del año nos muestran claras señales de recuperación en todas las inversiones de la compañía. También vemos los beneficios de un portafolio balanceado que impulsa el crecimiento de ingresos y utilidades. Esto es fruto de la positiva dinámica comercial y del control de gastos en Suramericana y en Sura Asset Management, así como la mejora considerable en los ingresos de Grupo Sura por las mayores utilidades a marzo de Grupo Bancolombia, Grupo Nutresa, Grupo Argos y Protección. Los ingresos operacionales del primer trimestre fueron impulsados por el crecimiento en primas emitidas en el negocio de seguros y en comisiones desde el negocio de administración de activos. A esto se sumaron la recuperación en los ingresos por inversiones y lo mencionado por el método de participación en las compañías asociadas. También resaltamos el foco en eficiencia de las filiales, que se refleja en un control estricto de gastos operacionales, que aumentan menos que los ingresos. Esto mitiga el efecto de mayores costos y mayor sinestralidad en los segmentos de vida y salud en Suramericana por efectos de la pandemia. De esta forma, la utilidad operativa del periodo se acercó a los 500 mil millones de pesos y la utilidad neta cerró en 211 mil millones de pesos, un avance frente al primer trimestre del 2020, pero inferior a la utilidad previo a la pandemia en el 2019. Sobre los resultados específicos de las filiales, vemos que Sura Asset Management incrementó en 7.5% sus ingresos por comisiones, impulsados por el desempeño de ahorro para el retiro, de inversiones Sura y de Sura Investment Management, que contribuyeron en su conjunto a una utilidad neta en terreno positivo frente a la pérdida registrada un año atrás por la desvalorización de los mercados en la región. Además, destacamos el crecimiento a doble dígito de los activos bajo manejo frente al primer trimestre del 2020. Por su parte, Suramericana aumentó 7.3% sus ingresos por primas emitidas, con crecimiento en todos los segmentos. Esto, junto al control de gastos, compensa parcialmente el aumento de la sinestralidad y costos asociados a la gestión de la pandemia. Así, el resultado final es una pérdida de 10.500 millones de pesos. Tengamos en cuenta que al primer trimestre del 2020 aún no teníamos efectos materiales por la pandemia frente a un primer trimestre del 2021 en que se han presentado picos de COVID-19 en Colombia y en otros países de la región. Finalmente, desde Grupo Sura compartimos dos hechos que como gestores de inversiones son la asignación eficiente de capital para la compañía y nuestros accionistas. Primero, se inició el proceso de reacquisición de acciones ordinarias y preferenciales en la Bolsa de Valores de Colombia. Somos el primer emisor en utilizar este mecanismo a través de los sistemas transaccionales en el mercado local. Y segundo, continuamos con una reducción gradual de la deuda. En el primer trimestre pagamos cerca de 335.000 millones de pesos de las obligaciones de Grupo Sura y Sura Asset Management. Y seguimos trabajando en el 21 con el compromiso de crear más valor a nuestros accionistas y avanzar hacia una rentabilidad sostenible desde la gestión de un portafolio de inversiones que ha demostrado su resiliencia frente a la pandemia. Muchísimas gracias.